Bienvenidos a Machine Black One Sean todos bienvenidos a su canal de Machine Black One Me da muchísimo gusto que hoy te encuentres aquí en este video En esta ocasión veremos un billete mexicano de 10 pesos del año de 1974 Un dato no muy conocido de este billete mexicano resulta ser que fue el primer billete mexicano de 10 pesos producido en México de fabricación 100% mexicana Este billete se fabricó del año de 1969 al año de 1974 Sus medidas son 15.5 centímetros de largo por 6.6 centímetros de ancho o de altura Ahora veámoslo de cerca Del lado izquierdo arriba podemos ver su valor monetario de 10 pesos Y las letras abreviadas B de M En un tamaño casi del grosor de un cabello humano Un poco más abajo La representación de la campana que tocó Hidalgo durante el grito Con estas criaturas funcionando como pilares Que si vemos sus caras se pueden ver un poco extrañas Pero se pueden ver un poco extrañas porque están mirando hacia abajo Aquí están sus ojos Y esto es su cabello Si miramos la campana sus detalles son extraordinarios Si seguimos moviéndonos Abajo del lado derecho podemos ver un apellido Este apellido no está oculto en el billete Puede verse a simple vista El apellido es Santana Tal vez esta fue la persona quien diseñó este billete mexicano de 10 pesos Si continuamos moviéndonos Podemos ver parte del traje de Hidalgo Y mucho más arriba Su cara, sus ojos, su nariz Y de este lado el nombre de Hidalgo Del otro lado del billete podemos ver Una serie de líneas que forman varias figuras Y muy ocultas podemos mirar Unas palabras microscópicas que dicen 10 Y también puede verse el número 10 Si continuamos moviéndonos Podemos ver esta serie de líneas Que se reparten por todo el billete Hasta llegar a esta iglesia Observen los detalles de esta representación De esta iglesia Son extraordinarios Y en esta parte del lado derecho En la punta Podemos ver el nombre de esta iglesia La cual dice Dolores Hidalgo, Guanajuato Pues esto hoy les quería compartir De cómo se ve este billete mexicano De 10 pesos Bajo un microscopio Muchísimas gracias amigos Por ver el video Todo billete mexicano de 10 pesos Del año de 1974 Tiene un valor Nos vemos en la próxima Yo soy Machine Black One ¡Gracias! Tiene un valor ¡Gracias! Tiene un valor